¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pulso Político como cada lunes, último día ya de enero. Tenemos un invitado con el que vamos a conversar. El primero de Pulso Político de esta temporada, repite el plato acá, el diputado electo Erick Aedo. ¿Cómo está, diputado electo? Muy bien. ¿Qué ha poquito para asumir? ¿Se está terminando enero, febrero y a marzo con todo? El 11 de marzo a las 9 de la mañana nos toca jurar o prometer quienes prometen. Y luego, ¿no es cierto?, a las 11 de la mañana acompañar al presidente electo a asumir ahí en el plenario del Congreso como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Pasa el tiempo rápido, no? Pasa rápido. La verdad es que esta elección fue el 21 de noviembre. Ya estamos, bueno, finalizando enero. Y la verdad es que han sido dos meses muy intensos, con mucha actividad, mucho trabajo. Así que hay que descansar un poco igual ahora en febrero. Y, ¿no es cierto?, con toda la fuerza, toda la energía, a partir del 11 de marzo a trabajar por toda la gente del Distrito 20. Sí, uno pensaría que, por ejemplo, después que electo, si es que no estaba en el cargo, no, tranquilo y esperar hasta marzo. Pero no es así. Hay que seguir haciendo el trabajo territorial, previo. Mira, no es así. Yo te voy a contar cosas que pasan en la vida real, no de la fantasía. En la vida real, uno primero realiza mucha actividad política, mucha actividad social, mucha gente que quiere conversar contigo, agrupaciones. Pero, además, uno no es diputado aún en ejercicio. Y, por tanto, las cuentas en la casa hay que seguirlas pagando y, por tanto, hay que seguir también trabajando. Así que uno combina la actividad laboral que realiza, más toda la otra actividad social, política y mucho viaje. La verdad que me ha tocado viajar harto a Valparaíso, Santiago, este último tiempo. Claro, hay que coordinar muchas cosas. Hay que coordinar equipos, hay que coordinar dónde va a trabajar. Hay que coordinar muchos ítems. Así es. A ver, ¿qué le parece el gabinete de Gabriel Boric? Me parece un buen gabinete. Me parece un gabinete que refleja y proyecta mucha energía. Gente joven de diversos mundos, pero también combina gente con experiencia. Tal vez de las cosas más notables, como hechos políticos, claramente Iskia Sitcher, primera mujer ministra del Interior en la historia republicana de Chile, me parece una decisión acertada, novedosa, una gran apuesta política. Me parece también muy interesante lo que sucedió con la ministra de Defensa. No es menor que una nieta de Salvador Allende sea hoy día la ministra de Defensa. Creo que se cierra un ciclo histórico. Las cosas en la historia de los países y en la historia de Chile requieren reconectarse. Y bueno, la nieta de Salvador Allende va a ser hoy día la encargada de las Fuerzas Armadas. Así que me parece un dato muy importante estar atentos a ello. Y obviamente lo de Marcel como ministro de Hacienda me parece que es una señal acertada hacia los mercados, hacia la economía, hacia la gente, porque es lo que también la gente valora. Desarrollo económico, estabilidad y obviamente también cambios. Sí, marcada presencia de las mujeres en el gabinete, 14 mujeres. 14 mujeres, 10 varones. La verdad que eso también es un dato importante. Y espero que eso que sucede en la política también, ¿no es cierto?, comience a suceder en otros ámbitos de la vida, en las empresas, en las universidades, etc. Me parece que el presidente Boric lo planteó siempre y además yo creo que también es una señal porque el voto femenino fue muy determinante en esta elección hacia la elección de Gabriel Boric. Me parece que es una forma él también de reconocer ese hecho. Sí, él lo mencionaba en su discurso. Las mujeres iban a ser protagonistas, así se ve por lo menos en el gabinete. Algunas con observaciones, podríamos decirlo, hace algunas semanas con el tema de la asignación con la ministra del Deporte, por ejemplo. Pero claramente sí se buscó con pinza, creo yo, los nombres. Lo mismo que está pasando con los subsecretarios. Imagino yo que para no cometer quizás algunos errores que hubieron por ahí dando vuelta porque se habían anunciado tal fecha, pero después se postergó. Algunos nombres sí se dieron a conocer, pero otros se tuvieron que postergar. Este miércoles deberían estar todos. ¿Cuál es la labor de un subsecretario? Así en palabras simples, el que hace la pega en terreno duro después del ministerio, me imagino. No, el que hace la pega en terreno duro y toda la dirección política es el ministro. Los subsecretarios, su pega real es ser el jefe administrativo del servicio. Es decir, es quien tiene que asegurarse que ese servicio, ese ministerio, por ejemplo, el ministerio de Agricultura, es quien tiene que encargarse de los contratos de trabajo, que los sueldos se paguen, de que las cosas se hagan ajustadas a la legalidad, de los concursos públicos. El encargado, por ejemplo, de que la designación de los Ceremi después a niveles regionales efectivamente sucedan. Él lleva el control administrativo, económico, financiero de los ministerios. Esa es la pega. Entonces, es un trabajo más hacia el interior de las instituciones más que al exterior. Pero un trabajo tremendamente significativo porque, en definitiva, lo que tiene que asegurarse es que ese servicio público, ese ministerio, funcione bien. Esa es la tarea de un subsecretario. Nosotros, por supuesto, ya tenemos un subsecretario de la zona. Manuel Monsalve. Manuel Monsalve. ¿Qué le parece la figura de Manuel Monsalve? A mí me parece una figura interesante, importante. Yo conozco a Manuel de hace mucho tiempo, incluso antes que él fuese diputado de la República. Él fue director del Servicio de Salud. Era una persona muy cercana a Camilo Escalona. Yo tuve la oportunidad muchas veces de conversar con él. Me tocó conversar con él, por ejemplo, en medio de la campaña de gobernadores regionales. Él tenía una posición bastante crítica de la democracia cristiana y la relación de la democracia cristiana con el Partido Socialista. Él era de los que creía que esa relación política se tenía que terminar. Bueno, en los hechos se ha terminado, así que su tesis política, digamos, ha avanzado. Pero en general, Manuel es un médico que tiene mucha experiencia política, que conoce bien el territorio. Y tal vez lo más importante es que sabe cómo funcionan las cosas. Y quiero hacer hincapié en ese punto, porque yo creo que también lo que ha pasado con los subsecretarios muestra que más allá de los discursos de rechazar los cuoteos políticos, la verdad es que se ha demorado la designación de los subsecretarios, de los 39 subsecretarios, porque los partidos de apruebo de dignidad, los partidos que acompañan al presidente Boric, la verdad es que están peleando los espacios de representación en el gobierno. Más allá, insisto, de los discursos que se hagan, lo concreto es que los partidos siempre quieren llevar una tajada del Estado. Sí, voy a ser protagonista. Acá en la región del Bío Bío me imagino que pasa lo mismo con el tema de los Ceremi. Acá, claramente, la discusión todavía no está lista. El otro día conversábamos, por ejemplo, con el PC, llegábamos al análisis de que, claro, son parte de la coalición, son un grupo importante. Así lo han hecho saber, por ejemplo, con el gabinete que fue nombrado. También deberían aparecer algunos nombres acá. Quizás, esta pregunta la repetí el otro día, pero no sé la respuesta. ¿Cree que vamos a ver algunos Ceremi del periodo de Rodrigo Díaz acá o no? ¿Algunos se van a repetir? Puede ser, puede ser, puede ser. Yo sé que están conversando los gobernadores regionales con Giorgio Jackson y yo, para responderte de manera muy directa, los parlamentarios y yo en lo personal he conversado también con Giorgio Jackson y yo sé que en la conformación de los equipos regionales van a haber varias variables dando vuelta. Uno puede conversar con los gobernadores regionales, puede conversar con los alcaldes, pero para serte franco, ni los gobernadores regionales ni los alcaldes votan en el Parlamento. Y yo entiendo, porque así nos hizo saber el gobierno, que va a tener una relación bastante privilegiada también con los parlamentarios, porque el gobierno, para poder llevar adelante su tarea de gobierno, los proyectos, lo primero que tiene que aprobar es una reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria, créeme que requiere de los votos de toda, hoy día la oposición, de todos los parlamentarios. ¿Votos que no están? Votos que no están porque en el Senado está empatado, en el Senado hay un empate, eso es contando a todas las fuerzas hoy día de la centroizquierda y progresista. Es un empate. Y en la Cámara de Diputados, la verdad es que faltan aún cuatro votos para la mayoría simple. Y por tanto, ahí tiene que haber un trabajo principalmente del ministro Giorgio Jackson, que va a asumir como secretario general de la Presidencia, muy, muy importante y muy detallado con el Parlamento. Y por eso la conversación que yo sostuve con Giorgio Jackson en dos oportunidades en La Moneda Chica hace ya dos semanas. ¿Cómo fueron esas reuniones? Fueron muy positivas, fueron muy directas. Yo le quiero comentar a la gente que cuando uno está en política y llega a estas instancias, el diálogo tiene que ser directo, muy claro. Sin rodeos. Sin rodeos. Y yo lo que entiendo es que tiene que haber reciprocidad en el trato y por eso frente a algunas declaraciones que dieron algunos personeros a nivel regional o la propia declaración que dio el presidente Boric en un programa de televisión, la verdad es que hubo una reacción drástica. Porque lo que se conversa en privado, uno tiene que mantenerlo en público. No pueden haber dos mensajes o dos tipos de lenguaje. Claro. ¿De qué se hablan esas reuniones aparte de negociaciones? ¿O cómo se visualiza el programa, la situación más adelante? Primero, yo pude expresarle al ministro y al presidente temas que son importantes para este distrito. Sin duda los temas de delincuencia que ha avanzado, sin duda los temas de inmigración, es cosa de pasear por el centro de Concepción y de nuestras ciudades, sin duda los temas de conectividad, aquí son vitales. Yo solo quiero dar un dato. En un año más va a estar terminado el proyecto MAPA en Arauco. Si hoy día hay taco en la Guta 160, en un año más eso va a ser aún más catastrófico. No solo por la vuelta a clase, sino porque en un año más el tránsito de camiones desde Arauco hasta los puertos de la zona se va a ver incrementado y por tanto vamos a tener un colapso avial bien importante. Y ese es un tema que tenemos que asumir desde ya. Tenemos el tema de vivienda, también se lo planteé. Nosotros necesitamos un gobierno regional y un ministerio de vivienda que salga a comprar masivamente terrenos en esta zona para hacernos cargo del déficit habitacional. Claro, que no sean en San Pedro, sino ahí va a ser peor. No, va a ser peor, te fijas, abrir. Y quién puede negociar de mejor forma precios y comprar paños más grandes y obviamente con eso bajar el precio es el gobierno regional o el propio ministerio de la vivienda, también planteamos eso. Y claramente toda la situación de Arauco también es un tema de preocupación. Todo lo que sucede en Arauco impacta en la provincia de Concepción y va a ser muy transparente contigo, mucho de lo que pasa en Arauco hay decisiones que se toman aquí en Concepción. Claro. Que se toman acá en Concepción. Y hay que enfrentar este problema. Tenemos reivindicaciones legítimas, sí, pero también tenemos un tema de narcotráfico, de robo de maderas. 6.000 camiones al año con madera robada circulan por la provincia de Arauco y esa madera sale por los puertos de la región. Y ya no hay tiempo para seguir mirando al techo como se ha hecho estos últimos años. Es compleja esa situación teniendo en cuenta que, claro, no es solo una temática a la que se enfrenta en la provincia de Arauco, son varias. Y mirarla desde acá es muy distinta que verla desde adentro. En ese sentido, el nuevo subsecretario tiene una tremenda labor, tiene una tremenda pega. Tiene una tremenda labor, pero además tiene un desafío porque yo soy partidario del diálogo y lo quiero decir acá, pero no hay que ser ingenuo. Allá hay gente, algunos quieren dialogar, otros no quieren dialogar. Cuando tú le disparas a un carabinero y a su familia y amenazas la vida de ellos, eso no es un hecho azaroso, es un hecho que está planificado. Entonces no hay que ser ingenuo. Allá hay gente que no quiere dialogar, que lo que está protegiendo es un negocio millonario que está referido al robo de la madera, a los temas de narcotráfico, y se ocupa, se ocupa, entre comillas, una cierta mirada ideológica, entre comillas, la verdad, para tratar de justificar una acción que es netamente delictual. Yo lo quiero decir con esta claridad y por eso espero que el gobierno y Manuel Monsalve no cometan el error de querer reducirlo todo al diálogo, porque hay sectores ahí que no van a dialogar nunca, porque en el fondo lo que están defendiendo es una actividad delictual ilícita que mueve millones, miles de millones de pesos al año. Esto es como que tú trates, ¿no es cierto?, de dialogar con los narcotraficantes, que mueven miles de millones de dólares moviendo droga, y tú piensas que porque vas a dialogar con ellos, ellos se van a sentar a una mesa y van a concordar cosas. No les interesa lo que hay detrás, es un negocio de violencia y delictual. En ese sentido, entonces, tiene que haber una mixtura entre el diálogo y también, por supuesto, el ejercicio de la justicia. En ese sentido, por ejemplo, el estado de excepción constitucional se busca renovar nuevamente. ¿Ayuda o no ayuda? Porque, a ver, las cifras que han entregado, claro, una disminución de algunos delitos, el tema, por ejemplo, del robo de la madera, los controles carreteros, pero hay un aumento, que es el de los homicidios. Entonces, no es una situación menor, sobre todo aquello donde, lamentablemente, cada semana estamos viendo un hecho de esta naturaleza. Hablaba, por ejemplo, del ataque que recibió este carabinero junto a su familia. Estamos hablando de perdigones, claramente, no, a lo mejor no un proyectil, pero sí estamos hablando de, no de un proyectil de grueso calibre, pero estamos hablando de perdigones que pueden haber afectado perfectamente la vida de las personas que iban al interior. Si no hubiese, a lo mejor, habido un control del vehículo total, o se había desparrancado. Son miles de situaciones que quizás puedan pasar por la cabeza. En ese sentido, ¿hay que mantener el estado de excepción o no? Yo soy partidario que se mantenga el estado de excepción. Esa es mi opinión. El gobierno del presidente Boric ha dicho que no van a mantener ese estado de excepción, que ellos van a apostar por diálogo, por enfrentar esto de manera distinta. Y yo, en ese sentido, a mí me parece bien que se dialogue, que se trabaje con las comunidades con las que hay que trabajar. Yo lo quiero decir aquí también con mucha transparencia. Aquí hay situaciones donde el estado está al debe, en los temas de tierras, está al debe el estado de Chile, pero esa es una situación. Todos los temas que tienen que ver con el acceso a derechos sociales, de comunidades indígenas, eso es real. Y en eso se requiere avanzar. Y también es real, porque no son cosas excluyentes, estas dos cosas suceden al mismo tiempo. También es real que tienen grupos que ejercen la violencia, que tienen un control territorial, que usan las armas para ese control territorial, y que en ese control territorial lo que cuidan no es tierras ancestrales. Lo que están cuidando es una zona de negocio en donde roban madera, la venden y sale alguna de esa madera exportada por los puertos de la región. Entonces, en esto no hay que ser ingenuo. Y en ese sentido, el estado tiene que utilizar ambas manos. El diálogo, pero también el estado de derecho y el uso de la fuerza legítima, y el uso de los tribunales para investigar, para enfrentar a quienes cometen actos delictuales. A mí me parece que ahí el gobierno está actuando con un poquito de ingenuidad, pensando que porque llama al diálogo, esas personas se van a sentar a dialogar. Es como el gobierno de Colombia que llamaba a dialogar a Pablo Escobar, y Pablo Escobar lo que respondía era asaltando el parlamento en Colombia. Entonces me parece que no hay que ser ingenuos en esto. Claro, recuerdo que Pablo Escobar incluso se recluyó en la cárcel, se autorrecluyó, estuvo algún tiempo, era su propia cárcel, claramente tenía muchas garantías en ese sentido. Bueno, el estado, bueno, si se renueva el estado de excepción constitucional, las primeras dos semanas del gobierno de Gabriel Boric van a estar bajo este régimen. Y lo otro, en ese sentido, la CAM también llamó a dialogar, pero con algunas condiciones, es como extraño, ¿le parece raro o esperable de parte de la coordinadora? O sea, Héctor Yachtul es una persona que formó la CAM aquí cerca, de donde nosotros estamos, se formó acá en Concepción. Yachtul tiene sentido político, yo creo que él busca también generar diálogo y darse espacios, obviamente para su organización. Ellos también han recibido, digamos, sus ataques. Nosotros tenemos hoy día, ¿no es cierto?, la asociación Lafkenche, de control territorial Lafkenche, que ejerce mucho más fuerza y más violencia que la propia CAM en algunos minutos. Por tanto, yo creo que Yachtul lo que pretende también es abrir un diálogo con el Estado chileno. Pero dicho eso, yo insisto, uno dialoga con todos los actores a la mesa, a cara descubierta y con las manos sobre la mesa. No se puede estar dialogando con encapuchados y con gente que utiliza las armas para atacar a otros. Me parece que ahí lo que corresponde es la acción del Estado de Derecho, y, insisto, acción del Estado de Derecho, es decir, los tribunales, los organismos que tiene el Estado, en pleno ejercicio de la democracia, ejerciendo el derecho y la ley. Y a mí me parece que en eso no pueden haber, digamos, mensajes ambivos. Así que, efectivamente, si se, ¿no es cierto?, extiende todo este estado de excepción, al gobierno le va a tocar dos semanas, al nuevo gobierno con estado de excepción en la macrozona sur. Si no lo quiere renovar y va a apostar por el diálogo, yo espero que sea un diálogo inteligente, pero que a la primera sonada de violencia, yo creo que el gobierno tiene que reaccionar, y ahí la ministra del Interior, y es que así, como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, van a tener que tomar determinaciones mucho más claras y contundentes. Vamos a tomar agüita, ¿le parece? Vamos a ir a la pausa. Y ya vamos a regresar con pulso político este lunes último día de enero, que se pasó rápido, queda poquito para que llegue marzo y tengamos un cambio de autoridades, algunos que renuevan los votos, otros que asumen nuevos desafíos. Vamos y volvemos. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. He escogido un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad que pude postular a él que te otorgue el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar en enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores, para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día. Volvemos a la segunda parte de Pulso Político. Estamos conversando con Eric Aeo, diputado electo del Distrito 20 y que por supuesto se acerca a marzo. Que haya muy poco para asumir nuevos desafíos. Estábamos conversando del estado de excepción constitucional, nuevo gabinete. Vamos a hablar un poquito de migraciones también. Bueno, migraciones. A ver, hoy marca la pauta por supuesto lo que se vive en el norte de nuestro país. Manifestaciones en la jornada de ayer. Hoy también una manifestación de básicamente brazos caídos, no operación de los servicios por producto de la falta de control migratorio y la llegada de algunos nuevos modos operandi de la delincuencia. ¿Estamos al debe o no con materia de migración, Eric? Estamos al debe y el gobierno del presidente Piñera está aún más al debe. Yo sé que esto a veces no es grato decirlo, pero el presidente Piñera se tiene que hacer cargo que viajó hasta la frontera de Colombia con Venezuela, que hizo una invitación a los venezolanos a venirse masivamente hasta el país, que acá estaban todas las condiciones para ellos. Bueno, y los venezolanos le tomaron la palabra y están hoy día masivamente en el país. Y por tanto, en esa perspectiva, el presidente Piñera hasta el debe creo que cometió un error político y de política exterior de proporciones y no preparó a Chile para lo que estamos viviendo hoy día. A mí me tocó estar en el norte de Chile en el mes de septiembre. Estuve en Antofagasta y la verdad es que es otra realidad. Es decir, tú ves todos los cerros de Antofagasta llenos de campamentos en donde viven muchos inmigrantes, no solo venezolanos, haitianos, también muchos colombianos. Y por tanto, es una situación para la que el país no se preparó y que hoy día requiere, ¿no es cierto?, mucho mayor control. Tener, acoger también a muchas de las personas que llegan con sus familias, pero tener un sistema más controlado en que no estén viviendo en carpa, en que hoy día tenemos un negocio en la frontera chilena de distintas nacionalidades, no solo chilenos, también extranjeros, que están actuando con lo que uno veía en las películas, ¿no es cierto?, respecto de México con Estados Unidos, es decir, cobrando, ¿no es cierto?, cuotas de ingresos, echándolo arriba de un camión, de furgones, etc. La verdad que estamos en una situación compleja que uno la ve hoy día muy fuerte en el norte del país, pero digámoslo con franqueza también, también lo ves en el centro de Concepción y en nuestras ciudades, es cosa de pasearse por Bago Sarana y te vas a encontrar con una normalidad de un comercio ambulante, de gente vendiendo las calles, de gente viviendo en las calles, muchos de ellos extranjeros, en que todo el mundo hoy día mira para el techo o no se hace cargo de una situación y esta situación avanza, avanza y avanza y va generando muchos problemas, problemas de sonofobia, de rabia, también digámoslo con claridad, vemos hoy día delitos que antes no se veían en el país, comienza a hablarse en acepto de sicarios, de asesinatos por encargo, de motochorro, etc. de secuestro, de secuestro, entonces estamos en una situación compleja que yo creo que tenemos que enfrentar acogiendo a quienes podamos acoger, aquellas personas que vengan a trabajar, a establecer desarrollo para el país, pero también sacando del país a quienes vienen a delinquir, a quienes no quieren contribuir y la verdad que lo que están haciendo es un negocio ligado a la delincuencia muy fuerte, yo creo que estas cosas hay que decirlas con claridad porque mientras no se dicen y no se asumen, entonces comienza a pasar lo que hoy día está pasando en Iquique, paros, manifestaciones, la gente reaccionando, hoy día está nuevamente desarmando carpas, lugares, ¿no es cierto?, donde estaban los inmigrantes que han llegado y se va generando una espiral de violencia que puede, la verdad, correr como un reguero a lo largo del país. Sí, no hay duda que es una situación compleja, hemos visto nosotros, por ejemplo, cómo se desarrolla, cómo se trabaja, en materia de migración, acá en el Bío Bío lo hemos visto, o sea, lo que cuenta acá Erika Edo, es claro, nosotros visualizamos en las esquinas, visualizamos que es una situación que hace años no se veía en las calles, se ve más acrecentada por supuesto en el norte, pero se alcanza a hacer algo en el mes que queda, Erico, de parte del gobierno porque si no le queda la tarea completa al que asume. No, esta es una tarea, esta es una mala herencia de Piñera a Gabriel Boric, este gobierno no va a hacer nada, lo único que hizo fue ir hasta la frontera de Venezuela a hacer un show del presidente Piñera e invitar masivamente al país no prepararse para aquello y hoy día tenemos una situación que camina hacia el desborde y la tarea le va a quedar sin duda al presidente Gabriel Boric, a su ministra del interior, a su subsecretario del interior y a los delegados presidenciales que son los representantes del ministerio del interior en cada una de las regiones. La verdad es que es una tarea enorme, no es fácil, yo sé que uno suele meter todo en un mismo saco, no todo el mundo que llega desde afuera viene pensando en hacer maldades, sino que hay gente que realmente necesita una ayuda que lo acoja al país como nos acogieron antes a nosotros, mucha gente profesional que está trabajando, pero también hay que ser muy claro con aquellos que vienen a delinquir porque hay gente que viene a delinquir, tampoco seamos ingenuos, no todos los migrantes vienen con buenas intenciones y en esto de repente hay que empezar a mirar las cosas con mucho más claridad y reaccionar con fuerza respecto a aquellos que delinquen, de aquellos que arruinan niños para salir a vender, aquellos que tienen comercio ilegal en las calles, no solo de Concepción, sino en nuestras ciudades, aquellos que están prestando plata a pequeños comerciantes acá en la provincia de Concepción y que cuando hay atraso en los pagos van a amenazar, eso sucede, eso no está sucediendo solo en el último año, viene sucediendo ya hace un buen tiempo y ahí tiene que haber una reacción mucho más drástica de la autoridad, no lo hizo este gobierno, yo me imagino que le va a tocar al gobierno del presidente Boric. Desafíos de la región acá en materia, quiero volver a la Ceremi porque claramente son nombres que son esperados, que también tienen mucho que decir cuando, bueno, generalmente podríamos decir que no siempre tienen mucho que decir, pero, ¿cómo visualizas la elección de los nuevos Ceremi básicamente por el, a ver, el currículum o por el cuoteo político o tiene una mezcla de los dos? ¿Qué vamos a ver de aquí a cuando se nombren? Yo creo que lo que vamos a ver es una mezcla, de ambos elementos que tú dices, que tiene que ver con la representación política de cada partido, de cada movimiento que conforma el gobierno con experiencia también política, social y también una mezcla con los temas curriculares. Yo creo que en el mundo de hoy ha cambiado la situación en el sentido que uno espera de la autoridad al menos una formación académica base, ¿ok? En que los temas que son cada vez más complejos se puedan extender, se puedan dilucidar. Yo espero equipos multidisciplinarios en ese aspecto, pero no me llamaría la atención la lógica de ciertos cuoteos porque eso es parte de la política. Si una cosa es cuando uno quiere discursear y decirle a la gente basta de la política tradicional, de los cuoteos, ese discurso es bonito. Yo lo estoy diciendo acá, probablemente voy a parecer muy poco simpático para mucha gente que me esté escuchando, pero la verdad es que hay cuoteo y había cuoteo en la concertación, en la nueva mayoría, en la derecha y en el gobierno del presidente Boric hay cuoteo. Si uno ve la conformación del gabinete, los problemas que han tenido para la subsecretaría, es por un tema de cuoteo. Los partidos como el Partido Comunista salieron a golpear la mesa porque no les gustó la distribución de los cargos, por eso se ha demorado la subsecretaría y lo mismo va a pasar a nivel regional. Ahora ahí lo que uno tiene que asegurar es que las personas que sí lleguen a los cargos en el gobierno regional, Seremi, pero también el delegado o la delegada presidencial, sean personas competentes. A mí me tocó participar de gobiernos. Me tocó ser director de Chile Barrio, gobernador de Concepción, Seremi de Bienes Nacionales y uno lo que sí necesita en un gabinete es gente competente, hombres y mujeres, con sentido de equipo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo la concertación a la nueva mayoría en la última etapa, déjame contar esto, es que en el último gobierno de la presidenta Bachelet fueron demasiado preponderantes que algunos parlamentarios eligieron Seremi solo porque eran sus amigos. No se fijaron si eran competentes o no. Solo se fijaron si eran sus amigos y si eran muy leales a ese parlamentario. Y me parece que ese fue un tremendo error. Yo entiendo en el tema de los coteos, porque entiendo los equilibrios políticos, no soy ciego para no ver aquello, pero yo espero que las personas que se elijan tengan niveles de competencia. Y cuando digo competencia, no que se pongan a competir unos con otros, sino que sean competentes en el ejercicio de sus tareas. Yo espero que a este gobierno le vaya bien, pero si no se fijan en esas competencias, en estos equipos interdisciplinarios, en las mejores personas para que puedan asumir las tareas que tiene la región y la provincia de Concepción por el Distrito 20, como los temas que ya hablamos, infraestructura, migración, delincuencia, orden público, los temas económicos, los temas de pesca que tenemos pendientes, la verdad es que van a cometer un error. Así que yo espero que les vaya bien, que escojan bien y si uno en algo puede sugerir respecto de perfiles, yo se lo dije a George Jackson, yo en el tema del delegado o delegada presidencial, le sugerí a George Jackson que escogiese a alguien con capacidad ejecutiva y de toma de decisiones rápidas porque esa autoridad del delegado va a tener que convivir con un gobernador regional y con muchos problemas de la región y de la provincia de Concepción que requieren respuestas rápidas, efectivas, no puede ser alguien dubitativo, no puede ser alguien al exceso reflexivo que para tomar una decisión tarde una semana porque aquí los problemas suceden todos los días, entonces es una región problemática es problemática y por eso le dije mira, yo creo que el delegado o la delegada presidencial tiene que ser una persona con capacidad ejecutiva aprobada en otros ámbitos, puede haber sido en la vía privada, en la vía académica, en la vía social, pero que tenga esa capacidad de toma de decisiones y que no ande pidiendo permiso para tomar decisiones, si vamos a tener una persona que le anda pidiendo permiso a los demás para hacer cualquier cosa, la verdad es que no va a funcionar. La ADC, ¿cómo mira a este gobierno? ¿Lo mira desde afuera? ¿Tienen elecciones internas? ¿Van a hacer oposición? ¿Cuál es el llamado de la ADC en este gobierno? Mira, el llamado de la ADC es a colaborar con este gobierno en todo aquello que le haga bien al país y hacerle presente al gobierno aquellas decisiones que tal vez quiera llevar adelante y que no le hacen bien al país. Parece algo fácil decirlo, pero la verdad es que en los hechos dificultos hacerlo. Yo voté con alegría en el corazón, lo he dicho en otros programas, por Gabriel Boric en la segunda vuelta. Yo no tuve ni una duda por quién tenía que votar. Yo aposté por la democracia, aposté por la libertad y por el desarrollo libre del espíritu de cada uno de nosotros. Y en eso, para mí eso lo representaba Boric y no el candidato de la extrema derecha. Dicho eso, nosotros hoy día no somos parte del gabinete del presidente Boric, no vamos a ser convocados a las subsecretarías. ¿Se revista un poco? Yo espero que haya representación regional y lo quiero decir aquí muy abiertamente porque es lo que conversamos con Giorgio Jackson porque este gobierno igual va a necesitar todos los votos para aprobar sus proyectos. Y como bien lo dijo Iván Flores, cuando tú vas por la vida política dando portazos, te puedes encontrar que la puerta es de vaivén, que los portazos pueden ir de vuelta. Y los portazos en política son difíciles de remediar. Y para aprobar una reforma tributaria como la que requiere el presidente Boric, no se necesita un portazo, se necesita concordar una buena reforma tributaria que permita llevar adelante el programa de gobierno del presidente Boric. Esa es nuestra disposición, pero en política las cosas son recíprocas. El buen trato es recíproco. Claro, es como abrir la puerta y colocarle una cuña, una cosa así. No, no, es recíproco, no es ponerle cuña, es que lo que conversamos en privado lo mantengamos en público. Tú y la gente que me escucha podrán hacerme a mí muchas críticas, pero yo digo en privado lo mismo que digo en público. Y aquí en público, frente a todos ustedes, estoy diciendo las conversaciones que yo he sostenido con el gobierno del presidente Boric. No cambio de discurso. Y lo que estoy diciendo es que esta relación debe ser de reciprocidad, de buen trato y de apostar por lo mejor para el país. Y por eso yo lo digo abiertamente, voy a apoyar a este gobierno en todo lo que sea positivo y también soy capaz de darle mi expresión o mi opinión respecto, por ejemplo, de la decisión que están tomando, ¿no es cierto?, con los estados de excepción. Lo dije con mucha claridad, yo no estoy de acuerdo con que se termine ese estado de excepción, creo en el diálogo, pero también creo que el país, la república, el estado de derecho tiene todas las herramientas para defenderse cuando es atacado y cuando es atacado es cuando son atacadas las personas, cuando una familia hoy día no se siente seguridad si puede ingresar a la zona de Tirúa, al lago Yeuyeu o cruzar hasta Contulmo. Hoy día la gente no tiene esa seguridad. Esas son certezas que se tiene que dar el estado de derecho y en eso hay que actuar con firmeza. O tiene que replanificar sus vacaciones. Tenía un destino y se da por lo hecho actuales tiene que planificarlo. O sea, yo me imagino, perdón, es que es bien importante lo que estás diciendo. Imagínate lo que es ir tú de vacaciones o quieres salir de vacaciones y te encañonan y le disparan a tus hijos. Yo creo que no te quedan ni ganas de replanificar tus vacaciones. Te quedas con ganas de replanificar el país en el que estás viviendo y eso es lo que está pasando allá y yo solo quiero decir con mucha claridad. Esas cosas son inaceptables. Hemos llegado al final de esta conversación. Se pasó el tiempo pero rapidísimo, volando. Agradecido, por supuesto, de aceptar nuestra invitación. Sí, no, no, muchas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad que ha sido muy grato y la verdad pasó rápido el tiempo. Yo espero estar al servicio a partir del 11 de marzo en lo formal porque creo que mi vida pública ha sido estar al servicio de muchas personas y quiero seguir compartiendo con ustedes hablando muy claramente, muy directamente y una de las cosas que aprendí de este proceso electoral es que la gente lo que está esperando es que quienes representamos, quienes ocupamos un cargo público en este caso de diputados de la República y del Distrito 20 seamos capaces de hablar con claridad a la gente y terminar con estos discursos ambivalentes, ambiguos que dicen harto pero en el fondo dicen nada. No se dice mucho. Nosotros lo dejamos invitados a que pueda revivir este programa en www.tvu.cl y también por supuesto sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Erika Edo, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.